perfecto entonces ahora si quieres puedes comenzar cuando estives conveniente ya perfecto gracias todos están pueden ver la pantalla deben poder ver las slides sí bueno entonces comenzamos primero agradecer muchísimo la oportunidad agradecer también la creación y el mantenimiento del espacio me parece muy importante tener estos espacios en español y con la comunidad hispana entonces muy agradecida también por eso por la oportunidad por el espacio y por todo yo les he venido a hablar ahora sobre los modelos de identidad desde una perspectiva de redes este es el tema general en el que se enfoca mi investigación es más como una agenda entonces son varios proyectos hoy les voy a presentar uno en específico pero en realidad yo me enfoco en este tema en general mi nombre es María Cristina Ramos como Francisca ya les había comentado yo actualmente vivo en Ecuador pero yo trabajo como Visiting Research Fellow para la Universidad de Duke en el Centro de Análisis de Redes entonces aquí les dejo mis contactos por si es que quieren estar en contacto entonces voy a empezar con una introducción del problema en general y después me voy a ir más hacia lo específico entonces en general las personas la vida de las personas se compone de muchas facetas muchas aristas y en general las personas toman diferentes roles afiliaciones grupos y características personales entonces por ejemplo una persona puede adaptar roles como ser mamá ser papá ser académico ser empleado de ciertas organizaciones organizaciones una cierta profesión también podemos tener afiliaciones a diferentes grupos puede ser afiliación a una organización religiosa a un grupo a un grupo profesional a un a un club deportivo es decir diferentes grupos a los que uno puede pertenecer y ser miembro y también uno se puede definir a sí mismo con diferentes características personales que pueden ser positivas o no tan positivas uno puede pensar de sí mismo como una persona inteligente tal vez perseverante tal vez un poco desorganizado es decir un cúmulo de características que definen quién es uno entonces estas son las identidades lo que yo voy a a tomar como identidades para proveer una definición un poco más apegada a la literatura podemos llamar identidades estas categorías de lenguaje que nosotros utilizamos para describir personas para describir a otras personas y también a nosotros mismos entonces para este programa de investigación para esto yo me voy a enfocar más en las identidades como autodescripciones entonces las descripciones de otras personas la interpretación de eventos las interacciones un poco dejo de lado pero me enfoco más en las autodescripciones y dentro de las autodescripciones mi interés es entender las estructuras de identidades y con qué a qué me refiero con esto esto es el patrón de relaciones entre las múltiples identidades dentro de una misma persona pero también a través de las personas y lo que yo voy a tratar de entender es cómo este patrón de relaciones tiene una influencia en ciertas variables que son de interés general interés teórico interés social interés pragmático entonces vamos a ver cosas de salud vamos a ver cosas de comportamiento esta es la idea general esto es lo que a lo que yo me dedico es el programa general es lo que me mantiene a mí despierta en las noches tratar de entender estas relaciones y cómo estas influyen en resultados que a nosotros nos interesan ¿sí? ahora en específico el día de hoy yo les voy a presentar una manera de identificar medir la estructura a través de datos de encuestas que no necesariamente fueron realizadas para entender las estructuras de identidades pero vamos a tomar encuestas que fueron realizadas para otros propósitos y tratar de a partir de esas encuestas identificar la estructura de identidades y después del segundo objetivo que vamos a tener ahora es identificar cuáles son las identidades máster dentro de esta estructura entonces para vamos a ver un poco más la definición del problema y qué son las identidades máster para que ustedes puedan entender y el problema más específico entonces vamos a empezar por revisar un poco la teoría de identidades entonces hay varias teorías de identidades pero en general la mayoría de ellas van a tener un entendimiento implícito o explícito de las identidades como organizadas en torno a elementos centrales entonces estos elementos centrales son lo que se denomina en inglés master identities pero yo acá le traduzco al español como identidades master entonces un ejemplo típico de una identidad master va a ser el género por ejemplo entonces hay dos mecanismos por los cuales una de identidades se convierte en identidades master entonces el primer mecanismo va a ser a través de influenciar cuál va a ser el conjunto de identidades del individuo entonces si es que yo por ejemplo pertenezco o me identifico a cierto género la probabilidad de que yo ocupe ciertas identidades va a ser diferente entonces va a ser más probable que yo ocupe identidades que son estereotípicamente femeninas como ciertas profesiones esto es históricamente hablando y también es más probable que yo no ocupe ciertas profesiones que son tal vez más estereotípicamente masculinas entonces ese es el mecanismo por el cual estas identidades se vuelven centrales después el siguiente mecanismo es a través de influenciar la experiencia y el comportamiento relevante a las identidades entonces es posible que yo tenga la misma ocupación que otra persona pero esa otra persona es del género masculino entonces mi manera de experimentar y de comportarme dentro de la identidad va a ser influenciado por estas identidades que son máster o sea si yo soy del género femenino de pronto la manera en la que yo experimento la identidad y la manera en la que yo me comporto dentro de la identidad va a ser distinta entonces estas son las identidades que se conocen como máster ahora en teoría lo que se considera como identidades máster son generalmente características demográficas y particularmente los estados descritos o sea cosas con las que yo generalmente ya se determina a partir del nacimiento entonces cosas como el género la edad la raza y la etnia que son bien difíciles de cambiar o sea se puede pero es difícil generalmente uno ya nace en ella y se considera también como identidades máster los valores entonces esto yo me voy a enfocar más a los valores como identidades máster entonces ¿cómo se puede entender a los valores como identidades máster? para empezar podemos definir los valores como ideales abstractos que guían el comportamiento son generalmente orientaciones de vida y hay muchos modelos de valores pero los que el modelo en el que yo me voy a enfocar para esta investigación es el modelo de Schwartz entonces vamos a distinguir dos dimensiones importantes la primera dimensión es presenta el contraste entre la orientación hacia la conservación y la orientación hacia la apertura al cambio ahora los valores como son ideales se entiende que todos son positivos y se entiende que las personas van a tender a tener varios de estas orientaciones al mismo tiempo pero la idea aquí es qué es prioritario para la persona ¿sí? entonces no es que yo tengo o conservación o me orienta hacia la apertura al cambio es probablemente un poco de las dos pero una va a tener mayor peso para la persona entonces personas que tienen más altos Schwartz que tienden más hacia la conservación van a orientarse más hacia el mantenimiento de las tradiciones y la preservación del orden social y las personas que tienen bajos Schwartz en conservación o que tienden menos a conservación van a tener más apertura al cambio a experimentar cosas nuevas y placenteras y a tomar decisiones autónomas entonces esta es una de las de las dos dimensiones generales la siguiente dimensión es la distinción entre autopromoción y autotrascendencia entonces personas que están orientadas hacia la autopromoción van a tender más hacia el alcance de objetivos y la acumulación de recursos y las personas que están más orientadas hacia la autotrascendencia van a orientarse más o a valorar más el cuidado de otras personas y la equidad social entonces ¿cuál es el mecanismo por el cual se cree que los valores van a pasar a ser identidades centrales o identidades más el mecanismo es que se cree que uno va a tender a ocupar identidades que a uno le permitan expresar los valores que uno tiene entonces por ejemplo si es que yo me oriento hacia la autopromoción la idea es que uno va a tender más hacia ser voluntario ser donador de órganos o donador de sangre estas identidades que a uno le permiten expresar los valores personales ahora obviamente uno no tiene total agencia total capacidad de decisión digamos en la vida muchas cosas están tienen constraints tienen tienen tal vez bloqueos de acuerdo a las características sociodemográficas y a los recursos que uno tenga entonces el argumento es que los valores van a ser identidades máster a través de diferentes dominios pero en particular cuando hablamos de identidades voluntarias en las que uno puede tiene mayor capacidad de decisión entre tomar la identidad adoptar la identidad o no y en la literatura entonces se concibe a las identidades máster y en particular a los valores como de glue el pegamento que une diferentes identidades desde diferentes dominios pero particularmente identidades voluntarias entonces claramente el argumento tiene una una característica un tono estructural es sobre la estructura de las cosas sobre la posición que toman las identidades máster dentro de toda la estructura de identidades entonces es un argumento sobre la posición y estructura entonces entendiendo esto así pues se puede ver cómo la perspectiva de redes nos puede ayudar a comprender y a evaluar los argumentos que tienen las identidades máster dentro de ciertas posiciones y dentro de cierta configuración en la estructura de redes en la estructura de identidades ahora como yo les había dicho se entiende teóricamente como identidades máster a las características demográficas y a los valores pero no hay tanta evidencia que vea a las identidades máster y evalúe a las identidades máster estructuralmente ya sino que más bien no sabemos cuáles son las identidades máster no tenemos una identificación de ellas y hay mucho enfoque en las experiencias entonces muchos estudios cualitativos que son súper valiosos por ejemplo hay estudios cualitativos de cómo el control y la dominancia como identidades o sea si uno se piensa a sí mismo como una persona controladora y que tiene cierto nivel de dominancia cómo eso afecta cómo uno experimenta las relaciones de pareja cómo la edad la raza la etnia educación y género afectan cómo uno experimenta las identidades de trabajador amigo o académico es decir hay información cualitativa sobre las identidades máster pero hay mucho menos información a nivel estructural y de la posición de las identidades tomando en cuenta la estructura en general ¿no? entonces cuando hablamos más de la ocupación de identidades generalmente la literatura revisa esto con dos identidades al tiempo entonces lo que va a pasar es que yo voy a decir bueno los valores por ejemplo un valor un valor en la literatura es la benevolencia entonces yo voy a ver que a través del tiempo las personas benevolentes pues tienden a ser voluntarios adaptar la identidad de voluntarios a través del tiempo y esto se toma como evidencia de que la benevolencia podría ser una identidad máster ¿sí? pero esto deja de lado en realidad toda la estructura y cómo se relacionan diferentes tipos de identidades sino que solo se toma en cuenta dos identidades al tiempo y también tenemos una brecha en la en la claridad de cuáles son las características demográficas que en realidad están al centro de la estructura o que tienen esta posición de puente ¿no? entonces características demográficas pueden ser muchas y algunas características pueden ser adscritas pero otras características pueden ser no adscritas sino más bien que uno las ha logrado o las ha adquirido a través del tiempo y entonces no se sabe cuáles características demográficas necesariamente toman esta posición entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer en este trabajo nos vamos a enfocar no en la experiencia dentro de identidades sino en la ocupación de identidades segundo vamos a analizar la posición de puente dentro de la estructura y tomando en cuenta la estructura en general o sea considerando más identidades que solo dos o tres al mismo tiempo ¿sí? entonces los objetivos que vamos a tener aquí vamos a capturar el sistema de identidades utilizando la perspectiva de redes vamos a tratar de identificar las identidades master y vamos a evaluar la posición de los valores como identidades master para hacer esto la perspectiva es de redes porque captura la idea teórica ¿no? captura mejor la idea teórica y es intuitivo y nos va a ayudar a entender esto de mejor manera y evaluar los argumentos de mejor manera los datos que vamos a utilizar son datos del European Social Survey este son datos a través de países en Europa el survey no esta encuesta no no busca entender específicamente identidades pero es algo que se que se ha podido capturar más en sentimientos sociales de ellos más se enfocan en sentimientos sociales en cosas políticas en en pensar sobre aspectos sociales generales ¿no? en las actitudes generales hacia hacia diferentes aspectos de la sociedad del gobierno cosas políticas a pesar de que el European Social Survey tiene bastantes bastantes rondas tienen desde el 2002 hasta el 2016 incluso tal vez más yo me voy a enfocar en los datos del 2002 porque son los datos que tienen más ítems acerca de identidades voy a restringir los análisis a 14 países a pesar de que hay más países y esto lo hago porque voy a tratar de buscar países que tengan que sí se puedan homologar los datos que tengan información en las variables de mayor relevancia información completa y que sea homologable en total yo voy a tener 28 mil casi 29 mil observaciones y esto me va a dar más o menos 1500 observaciones por país ¿qué variables tengo hoy aquí? tengo autodescripciones por ejemplo las personas dicen si es que se consideran amos o amos de hogar prestador de cuidados miembros de grupos minoritarios miembros de organizaciones facultativas como puede ser aquí miembros de un club deportivo miembros de una organización que busca la igualdad de derechos los derechos de las minorías miembros de organizaciones que buscan la protección del ambiente y la protección de los derechos de los animales es decir organizaciones que son voluntarias ¿no? también tenemos la denominación religiosa el estado civil la ocupación el género también tenemos características demográficas que no necesariamente pueden ser identidades aunque se les puede concebir de esa manera pero no necesariamente por ejemplo la edad la educación los ingresos económicos y también tenemos los valores en las dos dimensiones que les había mencionado la conservación y la autopromoción ahora lo que va a pasar con estas variables es voy a construir redes las redes van a estar compuestas de los nodos van a ser las variables que les acabo de presentar y la relación los links entre los nodos van a ser la dependencia estadística por cada par de variables ¿sí? entonces la dependencia estadística yo la voy a medir a través de la medida de mutual information que yo le traduzco como información mutua entonces esto nos va a decir si es que dos variables dos nodos son estadísticamente independientes o estadísticamente dependientes entonces esta es una red que se hace a través de las personas entonces esencialmente lo que nos va a dejar saber esto es ocupar un género por ejemplo un género dado eso está asociado con ocupar otra identidad por ejemplo ser miembro de una organización que protege los derechos de los animales cuál es la asociación entre esas dos variables en la población ¿sí? ahora la medida de mutual information cuando nos viene cuando calculamos y nos viene cruda esto nos va a dar un estimado que está en el rango desde cero hasta hacia el infinito positivo y entonces mientras si es si es que la medida nos da cero eso quiere decir que las variables son independientes pero si es mayor que cero entonces hay una dependencia pero yo voy a necesitar trabajar con algo que sea más comparable a través más estandarizado y más comparable a través de las diferentes relaciones va a ser muy difícil comparar es difícil comparar si es que solo le dejamos en esta escala primero eso y segundo por los análisis que vienen después yo voy a necesitar trabajar con una medida que sea una distancia ¿sí? que cumpla las propiedades de una distancia entonces voy a hacer varias transformaciones la primera transformación es yo voy a transformar esta medida de Mutual Information en una medida que sea entre el rango de cero a uno y lo que voy a hacer para eso es simplemente obtener Mutual Information dividido para el límite superior eso es esencialmente lo que está pasando acá y la siguiente transformación me va a dar la versión universal de Mutual Information y lo que voy a hacer acá es completamente transformar la medida en una medida que sea una distancia es decir que si es que la distancia entre un punto y un punto tiene que ser y el mismo punto tiene que ser cero la distancia tiene que ser simétrica y la distancia tiene que tiene que cumplir con la propiedad de la Inecualidad de Triángulos ¿no? entonces tengo que tener una medida de distancia para poder hacer los siguientes análisis ¿qué ventajas tiene esta medida y por qué yo la ocupo? primero porque Mutual Information me ayuda a tener una estimación de la relación entre variables que son de diferente tipo entonces al mismo tiempo yo puedo utilizar variables que son continuas por ejemplo los ingresos es una variable continua la edad cosas de ese tipo pero también yo puedo ver la estimación con variables que son categóricas como si es que me identifico o no me identifico con tal identidad entonces así yo puedo combinar variables esta medida también me ayuda a estimar relaciones que no necesariamente son lineales entonces no tiene estos supuestos del tipo de relación que se tiene que ver y también me ayuda a dar mayor peso a las relaciones más fuertes por la forma en la que se calcula al final les voy a dejar unas referencias para que se pueda ver más detalles si es que ustedes están interesados en este aspecto de la investigación pero estas son las razones por las que yo utilizo esta medida cuando yo ya tengo las medidas de estimación de los nodos y también los links o las relaciones entre los nodos yo voy a proceder a estimar la centralidad ¿por qué? porque la centralidad me va a ayudar a identificar qué nodos van a estar en la posición de puente en la red yo aquí utilizo between centrality y también voy a utilizar estimaciones de centralización y esto es siguiendo trabajo sociológico mira entro y entro como como si nada entonces aquí voy a utilizar este esta esta metodología siguiendo trabajo previamente ya hecho en trabajo sociológico por Boutiline y BASE en el 2017 entonces ellos ya desarrollan este método para redes que tienen estas características que son basadas en la estimación de dependencia estadística y donde nosotros queremos identificar nodos que toman estas posiciones de puente de brokerage ¿sí? luego yo voy a hacer test de qué tan robustos son las estimaciones que yo tengo entonces aquí lo que voy a hacer voy a calcular un bootstrap por filas entonces lo que va a pasar es que en muchas iteraciones por cada en cada iteración yo voy a permutar las voy a agarrar diferentes filas de mi dataset una una muestra de filas y voy a ver cuáles son los estimados que yo obtengo en esa en esa en esa en esa en esa muestra de las de las filas y esto me va a dar una idea de qué tanto me varían los estimados de B2N y Centrality cuando yo tengo variación en la muestra ¿sí? y lo siguiente que yo voy a hacer es un bootstrap por columnas entonces ahora en lugar de tomar diferentes muestras de filas voy a tomar diferentes muestras de columnas en el dataset y esto me va a dar una idea de qué tanto la estimación de la centralidad me va a variar cuando yo cambio el conjunto de nodos que hace parte de la red entonces yo puedo ver acá los resultados entonces cuando yo construyo la red a través de países este es el primer paso yo combino los datos de todos los países y estimo la red yo tengo yo tengo una primera red entonces los nodos que están acá en rojo son los nodos que representan los valores ¿sí? entonces este es autotrascendencia y este de acá es conservación y aquí lo que yo puedo ver es que hay diferentes regiones entonces para explicar un poco acá están las organizaciones voluntarias por ejemplo aquí está los miembros de estos ser miembros de un grupo deportivo de una organización religiosa de un grupo social cultural para el cuidado del ambiente etcétera estas organizaciones tienden a estar en esta región de la red acá tenemos cosas que son más sobre discriminación pertenecer a una minoría pertenecer a un grupo que se que ha sido discriminado es discriminado la nacionalidad de los de los padres el tiempo en el país acá en esta en esta región tenemos las denominaciones religiosas del nivel de religiosidad acá tenemos el país de procedencia el país de ciudadanía la educación de los padres la educación y los ingresos de uno y por acá tenemos cosas que son más familiares y de ocupación entonces por acá tenemos la ocupación de las personas si es que la persona es un empleador o un supervisor versus no si es que la persona se considera una persona retirada la edad el estado civil el número si la persona tiene hijos o no etcétera acá está género la autotrascendencia y si es que la persona se considera un prestador de cuidados entonces esto es para darles una idea de que hay acá en la red ok ahora lo que les presento en esta gráfica es el estimado de centralidad y este es estandarizado entonces esto va a ser el estimado de between centrality estandarizado y acá vamos a ver los nodos ordenados por los nodos que obtuvieron una mayor centralidad y esto va a ser luego de haber hecho el bus por filas entonces los puntos van a ser la centralidad estimada originalmente y acá tenemos el 95% el intervalo de confianza que tiene el 95% de las centralidades obtenidas cuando hacemos este bus por filas entonces lo que podemos ver acá es que el país de ciudadanía es robustamente más central que el resto de nodos tiene una centralidad muy alta entonces esto nos está queriendo decir que el país de ciudadanía ocupa una posición central y de puente en la red luego tenemos otros nodos como edad la denominación religiosa el estado de empleo de la persona que tienen centralidades que difieren de cero o sea tienen una centralidad más alta de cero y luego tenemos un conjunto de nodos que tiene una centralidad que no difiere de cero cuando el intervalo de confianza empieza en cero entonces uno de los valores autotrascendencia se ubica en esta posición y eso es sin importar digamos la variación en la muestra luego podemos hacer la combinación del bus trap por columnas cuando yo tengo el país de ciudadanía dentro de la red y cuando yo tengo el país de ciudadanía fuera de la red entonces lo que nos dicen estos resultados es que cuando yo tengo ciudadanía dentro de la red a pesar de que yo cambie el set de nodos el país de ciudadanía va a seguir siendo central más central que el resto de nodos y cuando yo excluyo el país de ciudadanía entonces la denominación religiosa pasa a ser el nodo más central y esto tiene sentido porque una de las distinciones más grandes que tienen las diferentes ciudadanías es la religión que toman las personas y eso a su vez está muy asociado viendo las relaciones de la red con la weather con si es que la persona se considera una persona discriminada o miembro de un grupo minoritario y luego también se viene a relacionar con la educación con varias variables a través de diferentes dominios entonces esto tiene sentido autotrascendencia va a ser un nodo no central a través de estos diferentes set de nodos entonces podemos ver también los resultados en los diferentes países y aquí les traje no voy a presentar los 14 países sino una muestra porque en realidad los patrones son muy similares a través de países tenemos dos tipos de países básicamente tenemos países la mayoría de países donde la denominación religiosa y la edad toman un papel muy central y mucho más central que el resto de identidades y conservación los valores de conservación y autotrascendencia tienen una posición más bien periférica entonces esto va a ser la mayoría de países sin embargo este es otro ejemplo de estos países por ejemplo el Reino Unido sin embargo hay otros países donde conservación toma un papel más importante que es por ejemplo Polonia Eslovenia son países que más bien distintos de Alemania de Bélgica es decir en estos países vemos una configuración un poco diferente las relaciones son las mismas pero lo que difiere es la es la fortaleza de las relaciones entonces en países como Polonia y Eslovenia cuando miramos las relaciones son con el mismo tipo de nodos o sea conservación se asocia al retiro a edad al tipo de profesión al tipo de denominación religiosa pero estas relaciones son más fuertes en ciertos países las conclusiones al terminar esto al concluir esto es que la ciudadanía se identifica como una identidad máster en los resultados de esta investigación también vemos identidades que toman un papel de puente como la denominación religiosa y estas identidades van más allá de los estados adscritos entonces no necesariamente la raza la etnia el género tomaron un papel muy importante sino también otras identidades que no son adscritas esta investigación nos permite clarificar la posición de los valores en particular autotrascendencia realmente fue periférica a través de todas las redes a través de los análisis de bootstrap siempre fue periférica y conservación toma un papel un poco más central ahora hay que recordar que este es un argumento sobre la estructura y la posición de las identidades pero no es un argumento causal necesitaríamos datos longitudinales para ver relaciones causales entonces aquí solo podemos ver el argumento sobre la posición y eso es algo muy importante de entender para calificar las conclusiones que se toman aquí y también para ver así el futuro y ver las proyectos nuevos que se pueden hacer ¿sí? esta es una nueva aplicación de la metodología de redes que nos permite entender mejor la configuración de las identidades y tener una visión macro de la estructura en otros proyectos que tengo es más micro y es preguntando a las personas y es teniendo un mayor número de identidades pero en este caso en particular el objetivo era aprovechar los datos porque son datos que nos permiten hacer comparaciones entre países que sería prohibitivo hacer si es que nosotros tuviéramos un instrumento digamos que nos permitiera ver la identificación con estas categorías y no solo si es que la persona ocupa o no pero estas ideas de la identificación y los significados que uno atribuía a las identidades es algo en lo que se está trabajando no en este proyecto pero pero en este proyecto vamos a tratar de aprovechar los datos internacionales y eso sería todo les agradezco muchísimo por su por su atención por estar acá les dejo aquí las referencias las principales referencias que he utilizado en caso de que alguien pues le sirva o esté más interesado en ahondar en el tema y ahora sí pues paso a tomar preguntas y a la discusión ¡Gracias!